En un segundo usted puede dejar la bebida para siempre. Recuerde, si bebe, no conduzca. Si conduce, no beba. SITEA. Sistema Teleeducativo Argentino. En un segundo usted puede dejar la bebida para siempre. Recuerde, si bebe, no conduzca. Si conduce, no beba. SITEA. Sistema Teleeducativo Argentino. En un segundo usted puede dejar la bebida para siempre. Recuerde, si bebe, no conduzca. Si conduce, no beba. SITEA. Sistema Teleeducativo Argentino. En un segundo usted puede dejar la bebida para siempre. Recuerde, si bebe, no conduzca. Si conduce, no beba. SITEA. Sistema Teleeducativo Argentino.